Nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos. Tuvo lugar en la noche del sábado en Dadeville, un pequeño pueblo del estado de Alabama en el sur del país, durante una fiesta de cumpleaños de una adolescente. La joven celebraba sus Sweet Sixteen, un festejo similar al de las quinceañeras hispanoamericanas, cuando tuvo lugar el tiroteo. Al menos cuatro personas murieron y cerca de 30, en su mayoría adolescentes, resultaron heridas. Algunas de esas personas heridas se encuentran en estado crítico. Y por eso es tan importante, necesitamos absolutamente que todo el mundo siga rezando por esas personas para que puedan recuperarse de lo que están sufriendo. El presidente Joe Biden lamentó en un comunicado que las armas son la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos, algo que consideró indignante e inaceptable. Durante años, los esfuerzos por endurecer los controles de armas en ese país se han topado con la oposición de los republicanos, fuertes defensores del derecho constitucional al aportarlas. El presidente Joe Biden, la juventud de los ciudadanos, fuertes defensores del derecho de